hola mis gustos y amiguitos como estan? soy Tieneslazar bienvenidos a un nuevo video y se estan preguntando porque estoy en una boscaredita es porque en este video estamos haciendo algo diferente se llama ASMR es una terapia de relajación así que bueno si les gustan este tipo de videos deganle un like y diganme en los comentarios para que compre un equipo mas profesional ok vamos a comenzar saludos a todos no olviden suscribirse al canal y vamos a empezar estoy nuevo a esto de ASMR así que tenga paciencia vamos a comenzar ok aquí tenemos los videos vayan a ver mi video en YouTube bueno aquí estan los voy a disfrutar ok aquí esta muy rico y delicioso delicioso y exquisito ok este video es un challenge, el susurro es el primer video así que es un challenge porque hay que hablar que he visto ya sea el susurro o el voz muy suave saludos Mariana Guadalupe hola es una técnica desde la canción que se llama ASMR y puede ser comiendo ensaladas de vegetales comiendo la terapia de sonido que comes o puede ser un libro o hacer sonidos con agua vayan a ver vayan a ver la receta del video anterior de miami vayan a ver en el canal de Youtube que me husband para mí encontrar esta deliciosa receta vayan a ver si en el video anterior si en el video anterior vayan a ver la tele vayan a ver no vayan a ver vayan a ver vayan a ver vayan a ver es una receta cruey vegana wow ok, hay que calmarnos comí mucho no, te falta sí, me falta, pero tienes que tomar esta receta está riquísima esta receta muy rica perdón por los ruidos los vecinos hacen ruidos si les gustaría ver más videos de esto comenten ya sea Kevin enseñándoles un cuento en voz suave o en susurro o haciendo sonidos con diferentes objetos la mejor calidad de estos videos es con audífonos profesionales si es mi primer video de esto así que espero que les guste dice Elsa que no escucha nada a causa es porque susurra ok, habla muy suave, explícale y luego sigues como una cosa y en voz suave, toma susurro ok básicamente básicamente este es un challenge ASMR que tenéis que estar es como un tipo de relajación y bueno para la salud a mucha gente le gusta ASMR es para relajarte para calmarte así que si les gustan estos videos déganme un like ok como te diste cuenta de estos videos como te diste cuenta de los videos oh yo estaba viendo en YouTube estas cosas nada de comida ASMR y me llamó mucho la atención así que le di click a uno de los videos y nada más veía que comían comían y comían y yo no sabía porque la gente lo veía estaba un poco confundido pero luego entendí que eso fue una terapia para irse a dormir mucha gente no para irse a dormir así que necesitan un sonido o algo así para irse a dormir así que así es como encontré ASMR algo pues es que es de moda y lo estoy intentando así que comenten si me escuchan bien para saber como les gusta más en voz suave o susurro aquí como les gusta así como estoy hablando o en susurro hola chicos como están vamos a comenzar como escuchan mejor si de nuevo dejenlo en los comentarios abajo dice que en voz suave en voz suave ok si para que me escuchen más ok aquí tenemos comida saludable muy rica y deliciosa ya se acabó la pasta pero bueno vamos a ver en voz suave todos quieren voz suave voz suave ok diles donde encuentran la receta la receta la encuentran en el canal aquí en el video anterior ajá sí está buenísima la receta se las recomiendas muchísimo en la receta y y y y y y y No, no, no. 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 Bye. 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 Bye.